Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Assassin's Creed 2 Y nos habíamos quedado aquí justo cambiando a la república de Florencia en 1480, mire cuantos años ya han pasado Y nos habíamos quedado en que habíamos matado a uno de los Patsy, creo que era el viejito, ¿no? Y no sé cuál es el que sigue, si es que está vivo aún ese... ¡Ah no! Están muertos todos los Patsy, ¿verdad? Así que bueno, estamos acá de nuevo en Florencia y vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, hola, 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 ¿cómo estás? Hola Los Patsy están muertos, todos ellos, lo reconozco Jamás habría creído que llegaría a desear tanto la muerte de otras personas, ni yo Hecho Gracias por la ayuda que me has prestado para que mi sueño se prolongue un poco más El honor es mío, señor ¿Qué piensas hacer ahora, hijo? Aún quedan más personas a las que debo dar caza y que ahora mismo están clavando sus garras en Venecia No La bella Venecia Si es así, debes acudir cuanto antes, Hecho Antes de que te vayas, tengo algo para ti Un regalo Esta capa te identifica como amigo de los Medici Cuando te la pongas, los guardias de la ciudad serán más indulgentes con tus actos Pero que conste que no te brindará impunidad ante la ley Igual los mato, vale verde De la fortuna guíe a tu ojo Gracias Muy bien, tenemos una capa nueva Sí, puedo volar No sé, será que como la capa Uy, mira ¿Puedo robarle? ¿Puedo robarle? No puedo robarle Bueno Ok, vámonos Muy bien, vámonos, no sé a dónde tenemos que ir Por acá hay un símbolo ahí Por arriba, vamos Por arriba Haciendo parkour ahí Eso es lo chévere de este juego Uy, uy Eso Au No, 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 no Oh Palos justas, qué suerte que había ese palo ahí De madera ¿Qué hablas hoy? Por estar viéndome después te tropiezas tú Y se cae por negra Uy, vamos Estoy cerca creo Uy, qué fue eso Vamos por acá Eso es Uh Uy Ay Ah Uy No ¿Qué haces? Ay Ok, eso fue lo más raro que me pasó Pensarán que soy un inicio Ok, estamos acá en donde Leonardo ¡Leonardo! ¿Leonardo? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Me dispiace, Messer Pero se ha ido Un noble veneciano ha encargado al maestro Leonardo que pinte unos retratos Mmm Y le ha pagado para que se lleve todo su taller a Venecia Mata madre Es una gran oportunidad Grazie mille, amigo Ok Un largo viaje Pues Al final no estaba pinche Leonardo, así que Vamos a ver por dónde ahora Bueno, yo creo que puedo irme acá, ¿no? Ah, no, no A ver, vamos a ver en el mapa Bueno, tal vez estoy equivocado Más que el mapa no entiendo por qué es lajeado Debería correr normal, pero bueno Ya Mmm Bueno, hay un montonal de atalayas Cosas Pues parece que tengo que ir para allá ¿Puedo ir ahí? No, no puedo ir ahí Ah ¿Qué puedo hacer? Ah Ah A pie, bueno Espera, ¿no lo marqué? Ah madre, pensé que lo había marcado Ya Ya, ok Ah Vámonos entonces, vámonos Carry, carry, carry ¿Cómo desearía un caballo aquí? Pero bueno, ¿saben qué? Lo que voy a hacer es ponerlo en cámara rápida Así que ya nos vemos allá allá cuando estés aquí ¡Chao! Cuídense T pelo Ah Chau T33 Fos Muy bien Por fin pude llegar aquí Como pueden ver Yo tengo un caballo así que puedo ir un poco más rápido Y hasta aquí nomás lo paré La cámara rápida es mucha cosa Además que todavía estaba persiguiendo Como pudieron ver hace un rato Un pata que se me escapó, esos que tienen dinero Y tal la cosa, no es por aquí ¿Por dónde es? Ah, está yéndome por el lado equivocado Casi la frego Ok, eso Debe ser por acá, bueno Yo creo Sí, por aquí iba a ser Muy bien, así que bueno Yo por fin pude llegar y no sé a dónde estoy yendo A las montañas, ok Gracias por la información Assassin, ¿estás inscrito? Muy bien, cámara en primera persona Chuta, ¿cómo se hace eso? Yo quiero Bueno, casi no uso mucho eso No sé, sabía, pero no No lo uso mucho Así que bueno, a ver, ¿dónde estoy? Ah, ok A ver ¿Qué? ¿Tiene la cámara en primera persona? Hola Primera persona No quiero No se puede, bueno ¡Leonardo! ¡Leonardo! ¡Etsio! ¡Qué suerte! Yo, eh, he tenido un pequeño problema A ver si puedo ayudarte Sé cómo repararlo Pero no puedo hacerlo solo Si pudieras levantar el carro Uf, está que fuerza por dios para levantar esa cosa A ver Está como... ¡Madre! ¿Qué es esta cosa? ¿Eh? Parece un murciélago gigante Sí, nada Una idea en la que estoy trabajando No quería marcharme sin ella ¿Para qué sirve? Bueno, es que no debería hablar de ello Va, al diablo No aguanto más sin contarlo ¡Etsio! Creo que he descubierto Cómo hacer que un hombre vuele Venga, yo conduzco Pero ni siquiera te he dicho a dónde vamos ¿Qué te ha sumado, pinche Leonardo? No, no sé ¿Cómo que un hombre vuele? Está bien, pendejo No, no Muy bien Vacaciones en la Romaña Lleva el carruaje de Leonardo a Venecia Muy bien Vámonos entonces Qué bonito Venecia, qué hermosa ciudad Cuántas fuentes de inspiración El puente de Rialto La plaza de San Marcos El arsenal ¿Qué ocurre? No estamos solos No está mal ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son? Hombres de Rodrigo Borgia ¿Por qué? ¿Qué quieren de nosotros? ¡Uf! Creo que vernos muertos ¡Leonardo! ¡Escóndete! Ok Esto se va a poner feo Vámonos Adiós ¡No! ¡Tenté! ¡Tenté la verga! ¡Tenté la verga! ¡Ay Dios! ¡No hagas que el carro vuelva! ¡Hexio! ¡Alguien ha subido! ¡Adguiros brustos para el chavo del corazón! Oye lo que estoy haciendo Pinche Leonardo No se cae el cabrón Ahorita nos volcamos nosotros Por hacer la madre ¡Oh! 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 ¡No, no, no! ¡Toma miérdole! ¡Contra el muro! ¡Cómo les encanta! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos caballitos! ¡Vamos! ¡Ay Dios! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen sus maridos! ¡Chinados! ¡No, no, no! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Te pe! ¡No, no, no! ¡Ay no! ¡Con el carroaje! ¡Cállate! ¡Uy no! ¡Qué! ¡Me volqué! ¡Pucha! ¡No dije! ¡La primera vez que me volteé! ¡Va a caer con el carroaje! ¡No mames! ¡Nunca me había pasado esto! ¡Yo siempre lo pasaba normal! ¡Yo pensé que no se iba a volcar! ¡Ya sabía que se volteaba esta cosa! ¡Buena! ¡No importa! ¡No importa! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Primera vez! ¡Como digo! ¡Que se me voltea! ¡Ay! ¡Madre! ¡A ver! ¡Andra de la madre! ¡Me estoy lleno al barranco! ¡A ver! ¡No me voy a mover tan bruscamente! ¡No! ¡Cáete! ¡Cáete! ¡Eso es! ¡Ahora el otro! ¡El otro! ¡Mira cómo se agarra firmemente la cornisa! ¡No es que ni los ladrones ni él se hacen esto! ¡Contra el muro! ¡Contra el muro! ¡Eso! ¡Contra el muro! ¡No, no! ¡Carreta! ¡Carreta! ¡Tranquilo! ¡Vamos caballitos! ¡Vamos caballitos! ¡No! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Oh! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Toma miércoles! ¡Uy! ¡Hasta que se veía agarrando! ¡Hasta que se veía! ¡Uh! ¡A ver! ¡Contra esto! ¡Ah! ¡No se chocó! ¡Cáete! ¡Eso! ¡No! ¡No te subas! ¡No te subas! ¡Ah! ¡Hasta madre! Parece como cuando uno se sube en la combi ahí. ¡No sé! ¡Coleando la puerta! ¡Cáete! ¡No! ¡Se subió! ¡Esto se va a poner movido! 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 ¡Déjame! ¡Déjame! Creo que lo solté. ¡Ay Dios! ¡Uy! ¡A las cuchas! ¡Se cayó por negro! ¡Ay! ¡Y los arqueros! ¡A la viene! ¡No! ¡Ay! ¡De hecho es incendiario! ¡No! ¡Me quemo! ¡Me voy a volver Mickey Mouse! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Me va a chocar! ¡Ay! ¡Me chocó! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Esta que se la pasó! ¡Esta chiquitazo! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡A las pulsas! ¡Ah! ¡Vamos caballitos! ¡Tranquilos! ¡Vamos caballitos! ¡Oh! ¡Pero cómo se va a agarrar todavía de ahí! ¡O sea! ¡Se lanza a la derecha y se agarra a la izquierda! ¡Qué es suertudo! ¡Pinche guardia! ¡No! ¡Mamelo! ¡No! ¡Tatá! ¡Tatá! ¡Ostó! ¡Au! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez flechas incendiares de granada! ¡Qué se me hacía! ¡Oh! 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 ¡Aguanta, Ezio! ¡No! ¡Ya casi estamos! ¡No! ¡No sé que me acarroje! ¡No! 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 ¡Bájate! ¡Bájate! ¡No! ¡Se acerca! ¡Se acerca! ¡Se acerca! ¡Se acerca! ¡Se acerca! ¡Te caíste! ¡Bien! ¡Hola, Leonardo! ¡Vete, Leonardo! ¡Vienen por mí! ¡No por ti! ¡Te alcanzaré más tarde! ¡Sus madre! ¡Muy bien! ¡Vengale, Pe! ¡Vengale! ¡Que le meto Chayra a todos! ¡Esperate! ¡Hablan de Chayra! ¡Vamos a poner Chayra! ¡Allí! ¡Ven, Pe! ¡Ven, ven! ¡Chígale! ¡Vengale! 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 ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me olvidé que eso no se puede contraatacar! ¡Ah! ¡Seca! ¡Wow! ¡Pinche gordito! ¡El otro que se mete! ¡Ah! ¡Ese! ¡Uy! ¡Qué suerte que no! ¡Justo estaba haciendo el asesinato ahí! ¡Eres un cobarde! ¡Pero qué demonios tienes en la cabeza! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Te tienes muy bien alimentado! ¡Te voy a cortar la cabeza, canalla! ¡Jajaja! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Eso es abusivo! ¡Jajaja! ¡Te has quedado pegado por culpa de la diarrea! ¡Jajaja! 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 ¡Puedes sentirme y darle dentro! ¡Ahí dentro puedes verme! ¡Jajaja! 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 ¡No! ¡Ugh! ¡La madre! ¡Pingy! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Muerto ahí! ¡Jajaja! 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 ¡Se muere! ¡Se muere por negro! ¡Se muere por gordo! ¡Se muere por todo! ¡Eres muy lento, lerdo! ¡Vas a saber lo que es bueno! ¡Au! ¿Qué? ¿Esperas el camino? ¡Pingy! ¡Ahora no perdones tanto con su flanco débil! ¡Seco! ¡Ay, Dios, qué esta batalla se me ha hecho muy larga! ¡Adelante! ¡Au! ¡Qué pecio! ¡Reacciona, negro! ¡Eso es! ¡Queda uno! Se cojo Por fin los pude matar Que media hora para matarlos A ver Bueno, tenemos que ir allá ¿Dónde está? Había cofres creo aquí No me acuerdo, no importa Muy bien A su madre, vacaciones en la Romaña Qué largo se hizo esto Pero bueno, hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 2 Y nos vemos en un próximo video amigos Chau chau Además de que el anterior fue bien largo Pues este tendría que ser un poco más corto Nos vemos, chau Adiós